8 Dramas de amor a distancia, el tiempo es obstáculo para el amor. Algunas parejas de K-dramas tuvieron que separarse durante su historia, pero lucharon por su amor. 8 Debilish Hoi Hibaeun es una actriz popular y muy querida en Corea. Ella viaja a China para realizar algunas filmaciones y es entonces que encuentra el amor. Pero, tristemente, ese día también cae en una terrible trampa que acaba con su carrera. Tres años después ella trabaja con un perfil bajo tratando de solventar los gastos de su familia. Y es entonces que se reencuentra con el hombre al que ama, pero él no puede reconocerla. 7 Fai Teunzou es una médico cirujana que decidió dedicarse a las cirugías cosméticas porque le resulta un trabajo más sencillo y con mejor paga. Un día durante una feria médica un hombre vestido de guerrero se acerca a ella y la toma a la fuerza. Ellos cruzan un portal que los transporta a la era gorlleo para que la doctora logre curar a la reina. Sin embargo ella no puede cruzar de regreso a su mundo sino hasta mucho tiempo después. 6 Goblin Kim Shin solía ser un guerrero talentoso que acabó con muchas vidas en el campo de batalla, por eso fue castigado y se convirtió en un ser inmortal que lleva una espada clavada en su pecho como recuerdo de sus acciones. Él solo podrá descansar cuando encuentre a la chica que está destinada a ser su novia, pero tal vez cuando lo haga ya no querrá partir de este mundo. 5 de Bride of Avaek Avaek es un dios del agua que baja a la tierra para encontrar los artículos que le permitirán reclamar su trono. La familia de Jonsua estaba destinada a servirle a Avaek, así que ahora él la busca para que sea su ayudante, pero ella enfrenta una gran sorpresa al enterarse de que muchos seres mitológicos en realidad existen. 4 Crash Landing on Yuse Ri es una chica joven y talentosa que ha creado una empresa a pesar de las dificultades impuestas por su familia. Un día ella vuela en parapente y accidentalmente aterriza en la zona fronteriza de Corea del Norte, donde tendrá que ocultar su identidad para mantenerse a salvo. Ella recibe la ayuda de un grupo de soldados y también encontrará el amor, pero eso no impedirá que quiera volver a casa. 3 Roadtop Prince El príncipe Yigat reúne a algunos amigos y comienzan una búsqueda para atrapar al responsable de la muerte de la princesa, sin embargo, accidentalmente viajan 300 años en el futuro y aparecen en el cuarto de azotea de una desconocida. Ella los ayuda a descubrir qué es lo que realmente ocurrió, pero termina envuelta en un triángulo amoroso con Yigat. 2 de King Eternal Monarch nos relata un momento en la historia de Corea donde la realidad se fragmentó en dos, dando paso a dos mundos paralelos. El rey Legon vive en el reino de Corea, su padre fue asesinado por su tío cuando él era solo un niño y ahora es él quien cuida del reino, pero él fue salvado de la muerte por una persona desconocida de quien solo guarda un gafete. 2 W Duow Orgles Young Ho es una cirujana y la hija del creador del exitoso Ecton W. Un día su padre decide terminar con la historia que está escribiendo asesinando al personaje, pero de forma repentina ella es transportada al mundo del Koenig, donde decide salvar al protagonista y comenzar una aventura entre dos mundos. 2 W